Y también es una de estas canciones también en tan buena compañía. La posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, mientras se amparo en la humedad, comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre detrás de gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita ¿Quién te ha topado en vez de abrir? Queremos oírlo. Todo, todo sucede a mí. Y cuando en la pizarra pasa vista el profe de latín, lágrimas del sabor, ruedan por la página del dolor. Y en el escribir, ¿quién me ha topado en vez de abrir? ¿Cómo pudo sustituirme a mí? Pero, ¿quién me ha topado en vez de abrir? ¿Quién me ha topado en vez de abrir? Lo guardaba en el campo, donde guardo el corazón El marido de mi padre, en el último tren se largó Con una peluquera, mente años menor Y cuando así ven esas risas de instamática en París Se ha rotado en el sillón, se marcha y está viendo Falcón Cres Mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado un mes de abril? ¿Cómo pudo suceder en mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Alguien sabe quién me ha robado el mes de abril? ¿Alguien sabe quién me ha robado el mes de abril? ¿Alguien sabe quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el campo, donde guardo el corazón ¿Quién me ha rotado en el tren se abrió? ¿No guardaba en el cajón donde guardo el corazón? ¿No guardaba en el cajón donde guardo el corazón? ¿No guardaba en el cajón donde guardo el corazón? ¿No guardaba en el cajón donde guardo el corazón? ¿No guardaba en el cajón donde guardo el corazón? ¿No guardaba en el cajón donde guardo el corazón? ¿No guardaba en el cajón donde guardo el corazón? Gracias.